Y el detalle, nuestro obsequio al mundo Miro a mi alrededor y solo veo caras nuentes Silencio Significa que muchos habéis violado las dos primeras reglas del club Hay remedio Desde el mal que tienes hasta la guerra de oriente Medio, medio, occidente, corriendo detrás del medio Dominando los medios, la religión es sacrificio No metas a Dios en medio Vedas ya sabías de aeronáutica Geometría perfecta, secta satánica Veintidós once, JFK Yo estudio medicinas a través de la botánica Me lo estoy quemando entero y ni me entero El cielo del que hablo no está en el cielo Todos mente, solo existe el presente Se te controla con el miedo, ego y apego Tierra, aire, agua y fuego Libero al mago cuando aprendes el juego Deja de ser un juego Vale o no vale, lo haces o te cortas Quítate la careta, a mi ya no me importa La rebeldía no se enseña Niño sale al bosque y aprende a cortar leña Apuestas y fracasos, algunas malas lenguas Esquivo los golpes que vienen Mandan a los monos y nos detienen ¿Cómo consiguen la orden si ni siquiera había el indicio? Algunos que te juzgan, te llevan al precipicio Coge aire, primo, porque viene nuestro ejercicio Mira cómo cojo el micro y te asfixio Aquí no te acomodes nunca Faltarás el respeto y acabarás con un tiro en la nuca Hip Hop, mi rap no se silencia nunca La tendencia oculta, haciendo brujería y persa En casa, acumulando energía, moléculas, átomos Usos lenguajes de manera prohibida Toda una generación trabajando en su mujer Se cierra de esas, o siendo esclavos oficinistas La publicidad nos hace desear coches y ropas Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos Somos los hijos malditos de la historia Desarricados y sin objetivos No hemos sufrido una gran guerra Ni una depresión Nuestra guerra es la guerra espiritual Les rezo aire, fuego, tierra, agua Solo la idea supera la palabra Quemo incienso, velas, mientras pienso Prendo laurel y canela, ofrendo flores, monedas, minerales y estos versos Ángeles pensando en si dejarse caer Me pongo las viritas sobre el plexo No solo somos carne Ache y Emma ya, tú eres mi virgen del Carmen Vuelvo a tus pies para limpiarme No trabajo al santo de noche Ache es el igual aroche Obatala, te pido pasco No yo piedritas blancas porque sé que me oyes Tu blanco manto me protege Xangos a los que manejo mal por ignorancia Sos te pido que los dejes Desde al árbol tales quejes Romero, romero Que entre lo bueno y lo malo se aleje Si algo te llena no lo dejes Si algo te eleva no lo pises Si te pisas no lo pases Comportamiento feudal El sueldo es quien mantiene al vasallo Siempre igual como los números Pero mejor me callo La silla le se de caballo La iglesia que don Pedro Y Pedro nego a Jesús Es menos de lo que canta un gallo Y yo le pido a Dios que soy yo Sabiduría Las marcas están continuamente creando consumidores Creando perfiles de consumidores O buscando cómo pueden penetrar En los pensamientos del consumidor Para modificar sus hábitos de compra Tú crees que solo estás comprando Los zapatos, un vino, comida Pero en realidad Tu cerebro está percibiendo los olores Los sonidos Para formar la decisión De comprar un producto concreto Es muy difícil aceptar Que el hombre y la mujer Son absolutamente irracionales Tenemos que hablar Como si estuviéramos hablando Pues a una rana Como si estuviéramos hablando A un perro Como si estuviéramos hablando A cualquier vertebrado En cómo le venderías a un perro Un chupa chup Muchas marcas están intentando Entrar en la mente del consumidor Solo las más, digamos Las más eficaces van a hacerlo mejor Apple o Google o Facebook Estas están consiguiendo llegar Las empresas no quieren contar lo que hacen Porque no quieren exponerlo Y porque esas estrategias son muy silenciosas Es muy difícil de hacer Entro en estados alterados de conciencia La gente entretenida no piensa humano La esclavitud nos viene de herencia Esa manzana tiene gusano Todo es plaza el dinero y el dinero es inventado La música actual son técnicas de mercado De programación mental El plástico de la suela de esas pampas que tanto te gustan Te mantiene aislado Y yo busco tierra Hay que hablar de Dios es motivo de guerra Platón tenía razón Sócrates lo misterioso que son sierra Espero tranquilo quemando hierba Ya me lo dijo el tarot La torre quiebra Después de tanta piedra en el camino Se me ocurrió Ir a comprar piedras Máferes fue una legua Mi luz es blanca Tu magia es negra Pido Abundancia en creciente Y que me limpie mientras mengua Cuídame de esas malas lenguas Legua Si loco Aflojo un poco Por poco exploto Lo noto todo roto Yo amo los rojos Son porros gordos que armo en mi yoso Lo fumo todo loco A gusto también me la toco Rompo todo lo escrito No creo en tu partido político Tú en el centro Yo mirando hacia adentro Ahora te enseño las normas Primo La hierba no se corta Demasiadas mentes turbias en el juego Ahora tendré que prenderles fuego Llevo su ego al duelo Siente el frío del vacío En la caída hacia lo desconocido El sistema es quien te droga Así tu potencial roba Buena hierba te deja en coma Para hablar lo que hablas Mejor cierra esa boca Si no sabes No se toca Iluminati y el control de las tropas Toma Cómetelo con papas Terapia alternativa Por la que te sacarán la pasta Más no significa mejor Lo más cálido es el amor Fuego con fuego No dejo que caiga A bote pronto Lo afronto Perforo tu escudo de oro El niño que se quemaba con fuego Demasiadas distracciones en el juego Aprendo del error Ya no lo dejo ni caer Lo lío Lo prendo Me elevo Y lo siento Rap como forma de vida La belleza del hombre que escribe Ella me dijo Seduce y sigue Aquí gana el mejor que escribe Y el mejor que escribe Sabe lo que dice Le sobra escuela Y le sobra calle Aprendido a cuidar Cada puto detalle Si Cada puto detalle Ey yo Si vienes de enemigo Si vienes de enemigo Te enseño el sable Te ahorco con el micro y el cable Solo a mis amigos trato como es debido A veces pierdo la forma No me señales con el dedo porque Acabaras pagando por lo debido Donde están todos esos hijos de puta que hacían ruido Y me decían las culpas de tu amigo Estáis todos metidos en un lío Ahora con el micro te castigo Me lo fumo con Pablo No dejamos a ninguno vivo Tu ego lo lleva al suelo Siente el frío del vacío Ardo en cólera y ni me inmuto Absorbo el dolor y lo transformo en entrenamiento más bruto Rap impoluto Si el comportamiento de un consumidor que sale de compras Se basara solo en adquirir una serie de productos Lo daríamos todo por internet En los casos en los que seguimos yendo a las tiendas Para comprar cosas en los países desarrollados Es porque hay algo en la experiencia que nos atrae En muchos casos la gente acude a las tiendas En busca de una experiencia Hay unas tiendas de ropa muy populares Entre los adolescentes La cadena Hollister Donde hay una música atronadora Un olor, una iluminación Modelos semi desnudos Todo ello es muy atractivo para los sentidos Y a veces la gente va a esas tiendas En parte solo por la experiencia Ya la gente va a esas tiendas Qua cari, no más Lo que te da Hey yo, es otro tiempo, escribo a través de los sentimientos Cinco años de procedimiento, injurias, calumnias, falsos testimonios Demasiados demonios dentro del mismo templo Siento el frío y siento el silencio Sigo sin dar crédito, me siguen acusando de lucro Pillo el micro y me vuelvo el más brujo Dios dijo, mandaré a mis ejércitos contra esos demonios Rap imperial, la batalla es dura pero yo conozco su final Vienen juicios de altura, nadie puede escapar de su propio mal Siete pecados capitales son la cola del demonio de Satan Pillo el micro y te pongo a estudiar, con critical Me trataron como a un criminal Fuck the system, planta tu hierba y ponte a estudiar Aprende a entrenar, disciplina militar Smoking weed everyday, dejo sin argumentos al juez y al fiscal Ok, ya saben quien es el nuevo rey Casi no percibimos por la inercia de la costumbre Como estamos rodeados y saturados por una oferta torrencial Que hace que constantemente Empresas y marcas Busquen las mil y una maneras de seducirnos Nos crean fantasías e ilusiones para que las elijamos Casi nunca somos conscientes de como lo hacen Quieren saber con el menor margen de error Que es lo que nos puede atraer Nos buscan y nos encuentran para saber Que queremos, que nos gusta Que pasa por nuestra cabeza cuando elegimos Lo hacemos espontáneamente Cuál será el código de barras que llevaremos a la caja Hoy las estrategias de venta pasan por estimular nuestros sentidos Generar emociones y crear experiencias cuando compramos Olvida el rencor Sabes que es mejor la reflexión que el odio Sabes que es mejor el amor Mata guerras por petróleo, por odio Yo prefiero transformar esa energía pintada en un óleo Maldito demonio Siempre viene por aquí Montando sus olgorios Y yo me río y desmarío En asuntos propios Siempre acaba un soliloquio Obvio Que aprueben el protocolo de Tokio De Kioto A veces estoy que exploto A veces No fluye, fluye Yo Si me jale el mar Y me vací Me jale huye Había buena gana Y con la buena gana Siempre fluye Yo me voy a la montaña Ella me influye Me voy al mar Ella me constituye Estoy Tratando de escapar De ese mar Que me da Porque no lo sustituye Oye Que todo es trampa Ellos no lo ven Pero botan a Donald Trump El mundo no escapa Mejor no hablar Porque te matan MK MK, MK Hablando Me mueblo mundos paralelos Nuestro rap es un código ético Aquí no pecamos de tílico He estado tantas veces Mirando el cielo A veces me confundo Con el suelo Y no sé dónde he visto Tantos agujeros ¿Qué es lo que le pasa Al corazón del hombre Cuando se derrumba? Miradas tan inciertas Y rastramuta la verdad Te conecto con el cable Te lo parto Y te lo saco Por la mitad En el estudio Haciendo técnica Muay Thai Con las palabras También puedo dar golpes A veces son mucho más potentes Y profundos Porque penetran en tu subconsciente Es como ese mensaje De la élite Tu compra Tu vende Tu depende MK, MK Yo también puedo MK, MK Tengo los medios Yo también MK, MK Le pego fuego al gobierno Yo también MK, MK También sé la verdad MK, MK Illuminati Yo también sé la verdad MK, MK Mejor me voy a callar Y que investigue la mayoría Que no se entera de nada Yo no te digo Lo que no tienes Ni que saber Mejor me quedo yo Con el conocimiento Y le prendo fuego A Lucifer No son accidentes Son putos rituales De sangre Todos sirven al maligno No puedes sentir aquí mismo Cada vez que se te hace una oferta Y vendes tu alma Primo, esa cultura está suerta Vivimos en medio De ella Y no te das cuenta La matriz El misterio La ecuación resuelta El hombre nunca fue tan libre Siempre arrastraba tremendas cadenas Hoy en estos días Lo ata la tecnología La lujuria y la soberbia La gula y la pereza y la avaricia La serpiente de siete cabezas Es satanás quien predomina Son letras o son brujería Atrévete a tocarlo y estás muerto Hay secretos que mejor no contarlo Esto hay que elevarlo Es la recta final Golpeo con fuerza porque sé que voy a llegar No uso el camino del medio para atajar No soporto su forma de jadear Sigue fumando tabaco que pronto te vas a asfixiar Subo el tele para meditar No puedes a este rapper atrapar Intenta tú en mi espacio caminar Camino y fluyo con mi rap poco ético No estupio la mente Occidente es mentira Pulido como diamante en bruto Sólido Hermético Duro Crudo Cerrado en sí mismo Infranqueable Impenetrable Invierno Infierno Frío Saltar al vacío Sin miedo hacia lo desconocido Aprendiendo de lo vivido Sabes que ambos fuimos testigos Niños siguen haciendo ruido Niños siguen haciendo ruido Niños siguen haciendo ruido Por la selva La ciudad perdida Y yo Y yo No Niños siguen haciendo ruido Niños siguen haciendo ruido Sin miedo hacia el Min km Niños siguen hacen ruido Sin Abrela y ciérrala, la puerta A veces hay que decir las cosas bien claras Que no se lleven a engaño Hablas bien pero no me dices nada A toda esa gente yo la tengo bien calada No les cuesta nada darte una puñalada Luego si te he visto ya no me acuerdo de nada Pienso en ese pasado y me revuelvo Lo siento, es lo que recuerdo Aprender a ser discreto, justo pero estricto Sacar el látigo solo cuando merecen castigo Me quito el cinto y te muestro todo lo que he aprendido Yo sí que concreto, los llevo al terreno donde yo quiero Elevo la enésima potencial juego Fracciono tu potencial hasta multiplicarlo por cero En medio de tus ecuaciones ya no entras A ti no se te abren las puertas Mis matemáticas cuadran y son perfectas Las mejores respuestas vienen cuando cierras la boca Tu ideología está muerta Yo no soy ni de izquierda ni de derecha Métetelo en la cabeza Yo soy quien te enseña la puerta Ábrela y cierra Cierra esas puertas Purchase your tracks Hey yo, hey yo, indomable No dejo que ni se acerquen Estoy harto de estar aguantando a la gente Te dije desde el principio que esto era disciplina Tú riéndote de mí en fiestas, metiéndote cocaína Yo aquí no abro la boca Que cada cual cargue con su propio karma El cielo y el infierno están dentro de uno mismo Uno por uno los sentencio por sus falsos actos Yo con mi rastro asumo la responsabilidad Muestro la habilidad Me preparo antes de escribir Algunos hijos de puta me quieren herir Su vida es tan vacía que No les importa robar Cuatro matas para fumar Puro castigo les voy a infringir Golpeo el saco hasta hacerlo sufrir No nos pueden dividir Tenemos nuestra nueva forma de combatir Yeah, yeah, sí, sí, sí Baby, baby, baby factors ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Actuamos como si fuera un ritual? ¿Qué sentimos cuando compramos? Marcas y empresas están cada día más interesadas en lo que ocurre en nuestro cerebro. Quien mejor lo conozca tendrá más ventajas frente a sus competidores. Son las tendencias para acercarse al producto ideal y crear vínculos emocionales con una marca. Aquí importas el tiempo y el lugar. Mariposas y angustias compartiendo el plexo solar. Despertar la pineal. Somos pájaros con alas destinados a no poder volar. Hay más de siete diferencias. Yo me dejo la piel, tú te quieres forrar. Aprender es recordar y morir formatear. Amí dámela de arena. Casi nada de la tele es cierto. Aquí los no muertos aún llevan el alma pegada junto al cuerpo. Los palos se volvieron cereal. Inteligente y consciente. La pesadilla contigo se volvió real. Y ahora me siento solo siempre. No quiero crecer sino espiritualmente. Exactamente. Tienes lo que da. Aprendí gracias a mis dudas. Solo la memoria retiene lo fugaz. Soy bueno haciendo diablura. Yo quiero hasta los eucaliptos que secan mi laguna. Pablito pasó a Pablo pero ahora siempre va con litos. Sin dinero en el bolsillo pero también sin reloj. Y eso me hace sentir rico. ¿Y de qué vale lo que sé si nunca lo aplico? Ya no quieren ser sino tener lo típico. El valor del cero cíclico. Pero ¿de qué vale lo que sé si nunca lo aplico? Ya. Cuanto menos sensorial es un producto, más necesita ser sensorial. Y aquí tenemos un ejemplo yo creo muy bueno de cómo conseguir dotar de sensorialidad a algo que esencialmente el consumidor no lo percibe. Entras y percibes un olor curioso entre, yo diría, como metal, plástico, que es como si oliera futuro. Y frontalmente te vas a encontrar con un video wall en el que se proyectan imágenes de la marca. Y toda la información que se le da al consumidor está en pantallas. De manera que la idea de futuro se percibe por todos los lados. Y además, esa idea de futuro se invita al consumidor, al que entra, al visitante, a que toque todo. Luego lo combina todo. Combina la vista, combina el olfato, combina el tacto. Es realmente un ejercicio de sensorialidad muy brillante. ¿Cómo los sentidos pueden afectar las emociones? Por ejemplo, si ingresamos a un local pequeño, pero este local o esta superficie pequeña está invadida con aroma a manzana o de pepino, que en el ambiente está impregnado en forma equilibrada, no en exceso, de aroma a manzana o pepino, automáticamente nuestro estado emocional cambia y percibimos que el volumen en la superficie es mayor. Todo es mental, mente real, los sentidos son trampa, el vacío material, el ciclico presente, la serpiente en espiral. No por dinero, por el mal, silencian la verdad, sacrifican menores de edad, el diablo engaña, políticos y jueces, bar España. No tienen piedad, cruz de caravaca, 14 vacas flacas, esa luz trajo oscuridad. Todo es mental, mente real, todo es mental, mente real. Fuego, uso el lenguaje de manera táctica, no te despiste porque voy a disparar fuego con mi gramática. Proyecto energía que crece de manera aritmética. Saca tu calculadora si quieres saber el valor de mi rima, ponte a entrenar si quieres llegar a la cima, cuanto más entrenas más miradas se te vienen encima. Calcula cada paso, cada maniobra, aprender a cerrar bien la boca, aquí el que habla se le llama zorra. La buena gente no hace extrañas maniobras, mira mi hip hop, crece como una gran obra, se expande cual borrasca a través del océano. Disparo versos para dejarlos con pensamientos intensos. Mi rap es esa música que no suena a música, es un puto código ético, no entiendes nada si te pasas de tímico, como el mensaje illuminati satánico de Stanley Kubrick. La vida entera está manipulada, la realidad está distorsionada. La vida entera está manipulada, la realidad está distorsionada. Agradezco a Lucifer que me deje en paz, dos mil años después bajo a Jesús de la Cruz, para llegar a la luz, ante la oscuridad, empezando por él, que Dios enseña a perdonar. Quiero tranquilidad, los días se van, el bien y el mal van de la mano, el multiverso bipolar. Agradezco a Lucifer que me deje en paz, dos mil años después bajo a Jesús de la Cruz, para llegar a la luz, ante la oscuridad, empezando por él. Que Dios enseña a perdonar. Gracias. 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 Gracias.